muy bueno mi querido cóndor seguidores de youtube un día lluvioso ya empezó a caer unas gotitas de agua así que vamos a ver cómo va la cosa que de hoy bueno gente como dice en la descripción cuando te invade la tristeza y quieres hacer algo de momento y como que no quieres hacer nada como podrán darse cuenta prácticamente ya no estoy subiendo contenido más que de vez en cuando una que otra vez gameplay no estoy jugando este y pues son muchas cosas que a veces cuando tienen la necesidad o tienen las ganas de jugar pues se te quita se te frustra te no te dan ganas ni siquiera jugar inclusive cuando vas a hacer diferentes vídeos por eso es que de vez en cuando cuando ya me siento un poquito más tranquilito en cuestión de que tengo un tema para para decirlo en el por ejemplo como ahora el condo público desde la calle pues son cosas que a veces este pues no tengo ganas casi toda semana y por ejemplo voy guiando ahora me siento tranquilo como que con ganas de expresar cualquier cosita pero cuando a ti no te dan ganas de hacer algo no sé te invade la tristeza son cosas que te gustan hacer y de momento como que ya no las quieres hacer este algo así por el estilo que es lo que a veces me pasa a mí que tengo mucho equipo cámara este componentes de la computadora a veces compro cualquier cosita y quiero hacer un boxing y ya como que no me entran las ganas hacerlo en un boxing simplemente lo desempaqueto y y lo y lo pongo en el en el setup o lo que sea he comprado muchas cositas así no cara cosa tontería que se yo como algunas lucecitas led o algo por el estilo que a veces me dan ganas de simplemente enfocar el tema en que este accesorio puede gustar a cualquier persona o algo por el estilo y como que no me no me nace por decirlo así cuando no 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 te llega la inspiración no te dan las ganas de hacer diferentes cosas y por eso a veces hago uno que otro vídeo este desde la calle con ganas de decir cualquier cosita y veces que voy manejando y simplemente me quedo escuchando música en el carro hasta que llego a mi destino que mayormente voy para cuando voy a esta ruta es para para casa a mi papá para visitarlo y está un ratito con él platicando ya saben que que los viejos pues hay que aprovecharlo cuando ahora porque tú no sabes cuando se te van a ir y cositas así pues cuando te invade la tristeza ahora prácticamente el enfoque inclusive hasta el día se ve así medio tristón pero a mí siempre me ha gustado lo que es las comunicaciones lo que viene siendo como la locución y hablar diferentes temas traer la información ustedes hay veces que ustedes me ven con un ánimo perfecto como que qué sé yo y de repente como que te invade sin sin pasar nada o algo por el estilo como que no te no sé si a ustedes la ha pasado comentenmelo por ahí en la cajita de comentarios de que quieren hacer cualquier cosita y de momento como que el día antes tiene un carrito viejo el día antes tiene como nada una súper gana de a mañana yo voy a hacer esto voy a hacer lo otro y llega ese día como que te levanta con con un desánimo encima como que no quiere hacer cosas yo por ejemplo enfocándome pues entonces a veces te da con un ánimo de de entrar a a leer las noticias de puerto rico eso te da desánimo porque escucha de momento por ejemplo en el día de ayer creo que un hijo mató a la madre creo que está a sus condiciones mentales de facultades mentales y mató a la mamá y son cosas que noticias a veces no quieren ni abundar ni leer ni escuchar cosas que están pasando en el mundo que la gente está como que locas como que quieras apartarte en el sentido que yo digo que quiero estar que mayormente estoy sobre que me mantengo enfocado a por ejemplo a estar este tratar de escuchar las menos noticias graves o situaciones que están pasando ahora en el mundo ya saben que está esto de la pandemia hay mucha gente que sale como que mal de la cabeza y tú pues prácticamente no quiere escuchar prácticamente tantas cosas tristes de que también este han muerto tantos de kobe o por ejemplo la situación del volcán por allá en españa eso también está bastante fuerte inclusive hoy mismo que hoy estamos a creo que estamos a 7 de octubre 2021 creo que en texas en una refinería creo que se dice de refinería de petróleo un problema y creo que se perdieron o se escapó o se dañó una tubería de muchos galones de gasolina eso ecológicamente ambientalmente ecológicamente es una situación muy grave para lo que viene siendo el planeta y los alrededores de donde sucedió eso y inclusive puede dañar el por ejemplo tubería o aguas potables o aves o la naturaleza o el ambiente destruye prácticamente todo que eso es una cosa que 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 prácticamente es perjudicial para el planeta y para el entorno que conviva las personas que sucedió eso y a largo plazo también pues fueron muchos galones de petróleo creo que también hubo así también un problema de un derrame petróleo en el mal o algo así que fue en estos días o sea que estamos notando que están pasando muchas cosas ecológicas muchas cosas que tienen que ver con la naturaleza huracanes temblores por lo que estaba diciendo anteriormente el volcán saben que creo que prácticamente un mes atrás pasó un temblor en un terremoto en méxico o sea que tenemos que enfocarnos en lo que estamos viviendo día a día porque tú no sabes cuándo te va a llegar el día cuando va a llegar un día a tu familia y tú no lo puedas ver trata de compartir un poquito más con los seres queridos y tratar de comunicarte lo más que pueda y lo más que puedes ya me dio de esto voy a tomar un buchecito de agua trata de comunicarte lo más que pueda entre una u otra cosa para tener contacto con ese familiar pues tú no sabes cuándo no lo vas a tener eso es lo que está mal y son cositas así y cuando te invaden la tristeza a eso es a lo que yo me refiero en lo que está sucediendo hay mucha gente que no le importa nada se levanta hoy mañana le da igual lo que pase no le importa absolutamente nada de lo que está sucediendo en el ambiente ecológicamente como pueden ver en estos días hubo una bruma también bastante fuerte acá en la isla y no sé en qué parte más de del mundo saben que la bruma y el polvo del sahara bastante perjudicial para las personas armáticas que tengan alergia por ejemplo yo parezco alergia tengo tomamos la pastilla para la alergia gracias pues en parte que la mascarilla para ayudan bastante a lo que viene siendo a esas cuestiones de los polvo del sahara y que se yo me he enfermado menos y no sé si en algún desde la calle lo comenté pero a mí me llegó a dar kobe gracias a dios kobe que me dio por lo menos en mi caso a mi esposa pero la atacó bastante fuerte y y la atacó pero fuerte fuerte de verdad que se quedó hasta sin respiración inclusive todavía tiene los síntomas como te digo en las reacciones de lo que sucedió con el kobe a mí simplemente lo que me dio fue sino cities un dolor de cabeza bastante fuerte en un lado de la cabeza lado derecho y me quedé sin sabor por lo menos y sin olor no olía en el olfato se me fue y el sabor se me fue prácticamente entre tres semanas un mes estuve así que yo comía lo que comiera olía lo que oliera y no tenía ningún tipo de sensación de sabor ni siquiera el olfato a mí no me dio fiebre no me dio nada no me dio nada que tuviera que ver con con el sistema respiratorio ni nada por el estilo pero si a mi esposa la tocó bastante fuerte y pues son cosas que tú no sabes cuándo te va a pasar porque el virus está en donde quiera y nosotros nos cuidamos bastante tenemos yo cargo con alcohol cuando voy a las pompas de gasolina de hecho alcohol inclusive en barro la pistola de gasolina y este de gasolina de alcohol y me desinfecto tengo toallitas wipes de clorox y todas esas cosas pero si te va a tocar te toca no sabes cuándo cómo pero te toca así que por más que te cuide en algún momento y espero que no de lo que están escuchando aquí pues le suceda este que le ataque el kobe o conozcan a alguien que le dé el kobe o que por mala suerte no sabe cómo le pegó el kobe inclusive hay gente que lado de kobe y como son asintomáticos ni cuántas han dado yo me hice la prueba y como para mi esposa le dio pero a mí me dio esa manera la antibiótico me tomé todo como inclusive a mi esposa le dio primero después me dio a mí y entonces pues mi esposa ya me estaba dando los medicamentos desde antes que me diera porque pues como convivimos juntos después era lógico que no iba a dar él me iba a dar el síntoma también pero gracias a dios medio de seguiente si tú estás en un periodo de tristeza que tienes ganas de hacer algo que quiere enfocarte en lo que te gusta y de momento como que no te gusta si eres mecánico te gusta la mecánica y amanece con un día que no te gusta hacer nada no quieres hacer nada por un periodo pero mantente tratando de superar eso superar eso eso puede ser también un síntoma de depresión posiblemente que esté desganado que no te dé a mí me ha pasado no sé si será depresión pero no sé este me ha pasado que quiero hacer algo tengo algo en la mente como para contenido y hacer diferentes cosas pero llega el otro día y ya se me quitaron las ganas por eso aprovecho si tú tienes ganas de hacer un contenido si estás haciendo contenido para youtube o para cualquier red social que te gusta hacer contenido pues espera que te den las ganas por decirlo así por ejemplo yo como dije amanezco con una idea quiero hacer esto que hace lo otro quiero tomar visuales con el drone de diferentes sitios turísticos y que se yo y al otro día ya se te quitaron las ganas como que no tiene inspiración como que te sientes desganado eso a mí me pasa continuamente pero trato o trato de no enfocarme más en lo que viene siendo la tristeza o las ganas de hacer lo que te gusta y pues a mí como dije siempre me ha gustado todo que tenga que ver con comunicaciones locución todo que tenga que ver con comunicaciones en general siempre me ha gustado desde muy niño la fotografía siempre me ha gustado saco fotos que se yo pero siempre me ha gustado muchas cositas de lo que tenga que ver con lo que viene siendo comunicaciones y por eso a veces hago estos vídeos y desde la calle porque se me hace un poquito más fácil me puede salvar puedo hablar puedo decir lo que siento puede ser un tema en específico como este que cuando te ataca la tristeza de hacer algo así que comenten en abajo en la cajita comentarios y este vídeo te sirvió de ayuda si te sientes de alguna manera con algo parecido a lo que yo estoy comentando aquí que quiere hacer algo y de momento como que te vas en blanco y no te dan ganas de hacer nada inclusive este de hacer lo que te gusta o si por alguna otra razón tiene quieras hacer lo que te gusta y sientes como que de momento que no lo quieres hacer o diferentes cosas así pues coméntalo ahí en la cajita de comentarios comenta también que si te ha pasado esa situación y qué manera ha hecho tú para 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 que te sientas contento que quieras hacer lo que lo que te gusta hacer o qué sé yo un tips o algo de lo que te ha pasado y has logrado superar algunas cositas así miren eso yo creo que estos dos chocaron porque aquí hay una chillada y yo creo que le metí un fuetazo por detrás vamos a ver yo creo que sí no sé si se ve bien pero yo creo que sí no no sé algo pasó y creo que llegó sin freno y llegó a esa esquina ahí pero no chocaron pues entonces coméntame en la cajita de comentarios síganme en tanto con dos borricos light y pr con dos borricos gaming y en las redes sociales que están abajo en la descripción si tienes algún comentario o algo para ayudar a los demás que están viendo este vídeo ayudar a diferentes personas darle un consejo un comentario una ayuda de verdad se le agradece así que gente ya saben suscríbanse dejen el like ponche en el botoncito de la campanita para más y según vaya este este haciendo cositas pues voy subiendo vídeos para llevárselo a ustedes y comentar y para que sepan que eso le puede pasar a cualquier otra persona que tiene que tratar de controlar un poquito lo que viene siendo la mente de las cositas que te gustan así que un gran abrazo se les quiere de gratis y nos vemos en el próximo vídeo ya saben cuando borrico desde la calle y cuando te ataca la tristeza así que nos vemos chao